¡Ahhh! ¿Dónde está mi cepillo? ¿Qué es esto? ¡Es un mapa! ¡Debo encontrarlo! ¡Encontré uno! ¡Oh! ¡Dos! ¡Tres! ¡Oh! ¡Lo encontré! ¡Roma! ¡Encontraste el cinco! ¡Es tuyo! ¡Es la piedra del juego! ¡La tierra de los juegos los necesita! ¡Boris ha robado la batuta de Bonnie! ¡La ha escondido en algún lugar en el pantano del aburrimiento! ¡Vamos! ¡Hora de cambiarse! ¡No creo que eso ayude! ¡Guau! ¡Detectives reales! ¡Encontrarán la batuta en poco tiempo! ¡Poder del juego! ¡Llévanos allí! ¡Al pantano del aburrimiento! ¡Buenos allí! ¡Buenos días! ¡Busquemos pistas! ¡Ese rastro de helado coincide con la batuta de Bonnie! Parece que Boris sabía que venían. ¿Cómo se van a meter en el pantano sin que los vean? Aún se ven como ustedes. Necesitan un disfraz. ¡Es Boris! ¡Y la batuta de Bonnie! ¡Ajá! ¡Rápido! ¡Toma la batuta! ¡La princesa del juego salvó el día! ¡Sí! ¡Lo hicimos! ¡Quiero galletas! ¿Dónde están mis galletas? ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Catcha pronto!